El final de la serie de Hawkeye llegó el día de ayer y este fue el último proyecto de Marvel Studios de 2021 y creo que cierra muy bien un gran año para Marvel, por eso en este video te diré si vale la pena darle una oportunidad. Hawkeye es una serie que se aleja de todo el tema multiversal que estuvo muy presente en este año en Marvel, pero eso no es para nada malo ya que nos regala un tono más callejero y urbano, con coreografías de acción bastante buenas, además de que este tono permitió desarrollar mejor a los personajes y ese es uno de los puntos fuertes de la serie. Los personajes en esta serie son entrañables ya que Clint Barton sostiene muy bien su actuación, personajes como Jack, Yelena o Maya son bastante carismáticos, pero sin duda quien se roba el show en la serie es Hailey Steinfeld como Kate Bishop, es carismática y con carácter, características que la encaminan a ser la próxima líder de los jóvenes, Vengadores. Ahora, la serie si puede llegar a ser lenta en un inicio, pero si le das tiempo y te dejas llevar por el encanto de los personajes, sin duda la vas a disfrutar, además esta serie considero que es el proyecto del UCM que más se ha inspirado en un cómic, ya que tenemos referencias en todos lados, escenas sacadas de las viñetas, diálogos y hasta los vestuarios, como fan eso se agradece, si eres fan del UCM esta serie es imperdible, tiene muchos guiños a las películas, la química entre Yelena y Kate es espectacular, quiero seguir viéndolas en pantalla, nos da el regreso de Vincent D'Onofrio como King Pink, además la serie queda perfecta para esta época navideña. Hawkeye sin duda es muy disfrutable, yo la pondría como la tercer mejor serie de Marvel del año, así que cuéntame que te pareció la serie, te gustó o de plano nunca te llamó la atención, por cierto, que porquería de escena poscréditos, bye. Bye.